O ganar o ganar para la selección, y me parece que esa también es la misión, ¿no? Ganar o ganar para seguir afianzando esto que se consiguió en el segundo tiempo frente a los mexicanos. Claro, el tema es que si Arabia es primero también, ¿no? Perdón. Si Arabia termina en el primer lugar, le gana a México en la última fecha, lo deja a la Argentina en el segundo lugar, más allá que la Argentina gane. Puede ser, dependiendo de la diferencia de hoy. Exacto, también, también. Pero después, bueno, pasa a tallar el enfrentamiento entre sí, y es ahí donde perdemos. En el segundo lugar. Sí, bueno, ahí puede ser si es que coinciden las diferencias. Pero bueno. ¿Qué conviene, terminar primero o segundo? ¿Cómo hace la selección para no estar haciendo tres números? Tiene que ganar. Tiene que ser primero, ¿no? O sea, primero, así tiene problema Patricio para poner horario de partido gobernante en domingo. Me parece que lo tiene planeado por una cuestión más del cuerpo técnico que de Patricio jugar a las 20, entre el horario nocturno, el día domingo. Sí, bueno, está bien. Yo tengo quizá un... Bueno, ojalá que Argentina sea primera, así no tiene ese problema, ¿no? Pero me parece que, como a mí, varias veces ha errado en ese sentido. Pero esa es otra discusión. Seguramente. ¿Dónde estás, Emiliano? Vemos un hermoso paisaje de fondo, con casi nada de gente alrededor ni caminando, ¿no? No, no, recién pasaba algunos vecinos que estaban dando una vuelta. Acá estamos atrás, en el barrio estamos, en La Perla, con una fuente linda de fondo. Queríamos darles un poco el barrio. Hace un rato estábamos en un puente acá a la derecha, a 100, 150 metros. Es un barrio que no nos deja de sorprender este de la terra. La verdad es que estamos recorriendo a poco un poquito más. Hay una cuadra más. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, porque a la tarde hay un desfile de barcos. Hay gente que va a ir arriba de escenarios en agua, que seguramente más adelante te voy a ir contando todo lo que va pasando en este hermoso barrio, que tenemos la suerte de ocupar. Una situación fortuita fue, ¿no? Porque no es que elegimos, che, vamos a La Perla, no. Consumimos un departamento bastante barato, si metimos, si metimos un paraíso. Está bien. Vos lo definís como barrio. ¿Utilizan ellos también ese mismo término barrio como utilizamos nosotros o tienen otra manera de definir los lugares donde viven los cataríes? No, sí, son ellos de la más crítica. Pero en su lenguaje, no, a ver qué decirte como le dice. Sabés que no encontramos todavía cataríes. No hemos hablado con locales, con cataríes. Son el 15% de la población, son muy adinerados, pero muy adinerados, y no se juntan con nosotros, no se juntan con el resto de la sociedad. Con los que vienen de afuera a trabajar a Doha, no, no les interesa. Ellos están en otro mundo. Emiliano, muchas veces quienes vamos de un país a otro, vemos esa magnitud de buen PBI que tienen esa gente de esa parte del mundo, y generalmente muchos quieren, quiero vivir acá, dicen. Bien, me gustaría vivir acá y trabajar acá. ¿Da para vivir ahí y trabajar en Catar? Sí, 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 totalmente. Yo no sé si me vendría, la verdad es que yo no sé si me vendría, pero sí, hay mucha gente que viene de afuera, mucha gente que está trabajando. Nos encontramos, por ejemplo, con un taxista cubano, es que nos explicaba que él alquiló un auto para este mes trabajar de Uber. Yo no sé cómo me están recibiendo, a mí se está pixelando un poco, ustedes me dicen. Sí, a nivel imagen se pixela, pero de sonido está perfecto. Bueno, me alegro entonces. Si quieren podemos ir, aprovechamos y les cuento lo que hicimos hoy mientras se escucha. Dale, dale. Hay un domo, un domo es un lugar donde juegan al fútbol, al padel, y hacen sus actividades los locales. Se trata de un globo gigantesco que está en las redes de FM Top 107.3, donde se puede ver qué hicimos hoy. Jugamos al fútbol, estaba Marcelo Esvina, jugamos con el pollo de un nuevo también, que estaba ahí tirando magia, ganamos, donde lleguimos ganamos, en este partido que tuvimos el placer de disfrutar esta mañana. Hubo un pequeño contratiempo, un jugador que lamentablemente usó botines y cartones largos, se trabó el pie, se rompió el tobillo, no sé dónde estará el muchacho, que estaba acá a cuatro cuadras parando en un hotel tremendo, pero bueno, tuvimos ese contratiempo durante la jornada de hoy, así que fue... Entrenamiento. Ahí estamos viendo imágenes, Emiliano, de las calles de Qatar. No sé, llegó hasta el fútbol. Correcto, podemos ver imágenes, Claudio, mientras lo tenemos a Emiliano también ahí en línea, lo que ha logrado Emiliano hoy en esta recorrida a pleno sol. No se habla de lluvias allá, no existe esto, ¿no? No hay una nube, no hay nubes. Directamente desde que salí de Posadas no veo más nubes, es una cosa de locos. El hotel al que estamos yendo es una verdadera... Estamos, ponemos audio, Claudio. En este hotel donde hay algunos referentes de otros... El punto de partida es este hotel en el medio de la perla, Hotel Tempiski se llama, el lugar donde nos va a pasar a buscar un camión, un colectivo, para llevarnos hasta Alrayán, el lugar donde está este centro de entrenamiento, un centro que nos avisaron, es a puertas cerradas, ojalá no nos haya mentido, tiene aire acondicionado y este hotel al que estamos yendo es una verdadera maravilla. Está ubicado en el medio, en una isla que armaron justamente para el hotel. Increíble. Más de 5.000 dólares la noche para estar aquí en este hotel donde hay algunos referentes de otros tiempos de la selección argentina. Mientras te muestro las aguas, los canales de este tremendo lugar llamado La Perla, aquí en Qatar, que esta semana nos vamos a dedicar a conocer. Seguimos con el viaje hasta Alrayán para conocer este complejo donde vamos a jugar un ratito al fútbol también nosotros.